Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas Que andan susurrando en versos y trovas Que andan escondiendo bajo las ropas Que andan las clavetas y andan las bocas Que van tendiendo velas en callejones Que están hablando alto en los jodegones Gritan en el mercado, está con certeza Es la naturaleza, ¿qué será? Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes Que cantan los poetas más delirantes Que juran los profetas embriagados Que están las romerías de mutilados Que están las fantasías más infelices Que no sueñan de mañana las meréctrices Lo piensan los bandidos, los desvalidos En todos los sentidos Será, ¿qué será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá Que no tiene censura ni nunca tendrá Que no tiene sentido Que no tiene sentido Oh, ¿qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar Porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a repicar Porque todos los himnos van a consabrar Porque todos los niños se hacen desatar Y todos los destinos se irán a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver a que el infierno lo bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Porque no tiene juicio